La Prensa.mx Muchos años han dedicado su vida a una forma honesta de ganar recursos, pero también de ayudar y darle vida a esta ciudad. Consigo totalmente con Don Adán la importancia que es rehabilitar la calle Hidalgo y darle la calidad, el respeto que merece. Y seguramente el cabildo de Reynosa estará muy pendiente, como lo han hecho autorizando recursos, para que tenga una buena calidad la obra, pero también que esté a la altura de lo que están pensando todos y cada uno de los comerciantes. Quiero comentarles también antes de empezar la importancia y sobre todo la gestión de esta obra, que son recursos de la Secretaría de Hacienda. En este recurso tan importante que fueron 15 millones de pesos y otros más, que fueron 3 para la biblioteca, se consiguieron en base al esfuerzo y la gestión del municipio. Y seguramente si nosotros no hubiéramos presentado la documentación adecuada, no estuviéramos este día aquí platicando y dándole este recurso al pueblo de Reynosa en la plaza principal. ¿Por qué? Porque si hubiera ido a otra ciudad, a lo mejor del mismo nivel de Reynosa, y no queríamos nosotros que por ningún motivo nos quitaran un recurso que es para el rescate de espacios públicos y para plazas principales. Aquí debemos reconocer la gestión del gobernador Ejidio Torrecatú, pero también la disposición del gobierno de la República del presidente Enrique Peña Nieto, de que este recurso esté etiquetado para las plazas públicas de los municipios más importantes de América. Le he enviado más de un millón de dólares para recuperar esta plaza, para tener una plaza digna, a la altura de las mejores de México. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con él, que voltee como siempre a ver a Reynosa. Felicidades por este espacio que nos da el gobierno de la República, y felicito a los reynosenses, porque sabemos que con el apoyo del gobernador y con la disposición del presidente Enrique Peña Nieto, vamos a tener más obras que podamos pedir para este municipio que es el más importante de Tamaotipas. Quiero comentarles que en lo personal me da un gran orgullo poder tener este proyecto y que tenga el aval del cabildo de Reynosa. Los diputados lo saben, Jorge, saben lo que nos emociona, que en esta plaza, que muchos de los que están presentes, jugamos en la tarde y convivimos con nuestros amigas y amigos, podamos aportarle ahora la calidad y el nivel que corresponde. Y aquí se encuentra con nosotros también el representante de los goleros. Esta plaza tiene, sobre todo, el recuerdo de todos y la presencia de todos, de que la Plaza Hidalgo vive con los goleros y seguirá estando los goleros en los espacios correspondientes del nivel que tienen para todos nosotros. Quiero estar hoy en la Plaza Hidalgo. ¿Quién no ha estado presenciando un desfile? ¿Quién no ha estado el 15 de septiembre? ¿Quién no ha venido a pasear e inclusive a buscar novia o novio? Ahora queremos... ¿Qué pasó? ¿Es cierto o no? Ahora queremos tener la plaza más bonita de Tamaulipas y donde tengan las novias más bonitas también. Así es que queremos arreglarla a la altura que merecen todos ustedes. Queremos que se sientan orgullosos, que nos dé identidad, que nos dé principio, pero también que nos dé la posibilidad de decirles a aquellos que nos visitan del Valle de Texas, de otras ciudades de Estados Unidos, de otras ciudades de México, de amigos y amigas que vienen, que nos sentimos orgullosos de la Plaza Hidalgo y del centro de la ciudad de Reynoso. Queremos que esté lleno siempre, que los niños se sientan en un espacio libre, que podamos disfrutar de las fuentes, que volteemos a ver los árboles y todo el ornato, con mucha tranquilidad, pero también con el honor de ser de inocencia. Quiero decirles que tendremos la mejor plaza que ustedes merecen y que vamos a seguir adelante como la Placita Niños Héroes, rescatando en cada espacio de Reynosa nuestras plazas que son orgullosos de todos nosotros, inclusive las que están en las colonias populares que representan también al municipio de Reynosa. Esta noche vamos a iniciar la obra, pero también hacemos el compromiso, y por aquí andan los constructores de la misma, que el día 18 de diciembre tendremos que estar listos, porque queremos festejar la Navidad en esta plaza. Queremos que vengan, queremos que sientan sobre todo el espíritu de Navidad, y todo está en la organización que tengamos para cumplir con el objetivo de la ciudadanía. Gracias nuevamente por encontrarse con nosotros, y gracias también por dejarnos gobernar. Tengan confianza en que hay un cabildo que piensa por ustedes. Tengan confianza en que hay disfrutados que están todos los días gestionando por ustedes, y buscando leyes que sean más justas, y más serias y responsables, sobre todo para las familias que menos tienen. Tengan confianza en que tienen un alcalde que los quiere, que va a hacer todo lo que esté a su disposición, para que puedan encontrar en los tres años que me corresponde gobernar, una ciudad ordenada, segura, responsable, y con espacios de esparcimiento que estén a la altura que corresponde a Reynosa. Quiero agradecerles a los delegados federales que se encuentran el día de hoy, a los funcionarios estatales, a los funcionarios municipales por acudir a este día histórico para todos los renocentes, a los medios de información, al IRCA que está presente con nosotros, por estar en sábado en la tarde disfrutando este evento, este espacio y esta obra que es para todos los que están presentes. Buenas tardes y que tengan buen domingo. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras y lo invitamos a que se trasladen a dar el banderazo de la rante.